¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos otra vez. Soy Azrael y aquí estamos en el episodio número 121 de la serie Survival, temporada 3 o... bueno, ya sabéis, ya me entendéis. En fin, vamos a hacer cositas. ¿Sabéis que he visto que he cogido la Shulker porque la tengo llena de cristal azul? Tenemos todo esto de Nether Bricks y nos vamos a la granjita de... de... guardianes. Vamos a completar el cuadrado exterior y tiene que estar terminado hoy o... bueno, para el siguiente capítulo, seguro, ¿vale? ¿Veis? Porque si no es Tuday, pues Tumorrow. Pues eso. Así que vamos a ir completándolo. Ya he arreglado otra vez uno de la torre, por cierto. Ya visteis ayer que... que me explotó un puto creeper. Le he puesto luces, le he puesto un par de... Ay, me golpeé otra vez. Bueno, pues nada, tú. Sigue golpeándote hasta morir, hasta morir, ¿eh? No me he matado de puto milagro. Un segundo. Que no quiero morir según salga aquí. Vale, ya está. Ya hemos llegado a saturación, así que perfecto. Pues eso, ya está arreglado. Ha estado un ratín ahí mirándolo y ya está. Usé el sistema de... Y la verdad es que... Queda genial. Queda genial. Mira esto, qué guapo. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Has visto? En caída. Eso no te lo han enseñado en la escuela. Joder, creo que es esto. Madre de Dios. ¡Basta de mocos! ¡Basta! ¡Basta! ¡Mira esto! Hace una excursión de niños, no me jodas. ¿Pero de qué vais? Míralos todos ahí. ¡Eh, brome, brome, brome! ¡Tabad por culo! Los con vuestro puto padre. Si tenéis... En fin, bueno. Vamos a completar esto, que esto es a lo que hemos venido. Me he traído suficiente... Bueno, creo que suficiente de todo, ¿vale? Entonces, en principio no me debería faltar nada. Vamos a ir completando y si me falta algo, pues ya me las apañaré. Y vamos a dejar esto terminado. Que ya va siendo hora. Por lo menos dejarlo listo. Paca, 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 paca. Vamos muy poco a poco, la verdad. Estoy grabando unos capítulos muy lentos. También es que... A ver. Ya sabíais que esto iba a ser así. Ay, me pican la nariz un montón. ¡Joder! Pero, sinceramente, es que estos días tengo muchas ganas de grabar. He vuelto otra vez a tener, pues eso. Como siempre digo, que de vez en cuando me entran ganas y me pongo a grabar. Y esta semana, pues me apetece. Y hoy, que es martes, para mí, me apetece ponerme a grabar y... Y Dying Light también, por cierto. No solo Minecraft. Ay, mierda. Es el micrófono. Antes de haberlo puesto... Ay, ya sabía, me había equivocado. Es que me está picando el nariz. Joder. Vale. Pero bueno, no pasa nada. Me he acabado la leche. Vale. Pues eso. Tengo ganas de grabarlo. He estado jugando algo fuera de cámara y tal. Y es que, no sé, lo estoy disfrutando mucho. Y me apetece... Esto se va a poner... Va, masqueroso. Pero bueno. Venga. Ahí, con alegría. Me da igual porque eso ya lo taparemos. O sea que... No pasa nada. De momento. Vale. Así. Entonces... Pues eso. Hoy quiero... Quiero grabar un poquito. Quiero dejar vídeos preparados para esta semana. Los días que no pueda grabar. Aprovechar para... Oye, cuando tengo ganas aprovecho para... Para grabar un poquito. Un poquito de más. Y tener... Tener vídeos de sobra. Y si puedo tener así... Uno por día. Pues mira, mejor. Me apetece. Y como me decís que os gustan los vídeos así cortitos. Pues... A disfrutarlo. Ya digo que grabo, pues eso. Lo que puedo y como puedo. Entonces, bueno. Es lo que el tiempo me permite. Si pudiera grabar todos los días. De trabajar de esto. Pues... Ya lo he hecho muchas veces. Pero... Si pudiera, pues... Hombre. Dos o tres vídeos todos los días. Fácilmente. Seguramente haría dos. Para no quemarme demasiado. Y luego buscaría algún juego para jugarlo yo por mi cuenta, si acaso. O yo que sé. Pero bueno. No sé. Apuntarme al gimnasio. Esas cosas que dices... Haría tantas cosas si mi vida fuera más fácil. Pero... No. No lo es. Así que... A joderse. Uy. Se hace de noche. Vale. Pues vamos a poner esto que queda. Y a dormir. Perfecto. Ahora nos queda poner el cristal. Y en principio ya pues sería la siguiente... La zona central. A ver compañero. A ver por culo. A ver. Quitamos esto y esto. Vamos a coger esto por aquí. Vale. Como veis he hecho un montonazo de cristal. Porque sé lo que va a pasar. Y espero que me baste. Pero bueno. He gastado tres stacks de lápiz lazuli. ¿Vale? Para hacer todo esto. Tres stacks. Porque con dos stacks hemos hecho esto. No hemos llegado ni a la mitad. Pues con... Yo creo que con otros tres debería bastarme. Entonces pues bueno. Lo que no sé. Y tendría que mirar bien. Es si me falta alguno de estos por poner por aquí. O sea tendría que repasarlo con calma. Porque como este resource pack te une las texturas de los cristales. Y alguna más por ahí. Me debería resultar fácil ver si... Si falta alguna. Pero bueno. Primero vamos a completar así a grosso modo esto. Ya he gastado un stack de cristal. Tengo... 24 stacks. De cristal de azul me he traído. Veremos a ver si me basta. Porque no lo sé. No estoy yo seguro. Taca ta, taca ta, taca ta. Taca ta, taca ta. Vale. Pero bueno. Me gusta como está quedando esto. Me gusta bastante. Y es que es eso. El cristal azul le da ese aspecto así... Pues eso. Marino. Y mola. Y a mí me mola. Venga. Completamos hasta la esquina. Correcto. Así. A ver si este fin de semana me da tiempo... A grabar el puñetero 50 cosas sobre mí. Joder me asusta. Tengo en la otra pantalla... Bueno. Tengo en el ordenador puestos los fondos dinámicos. Esto es que... Que te va cambiando el modo presentación. Y acaba de cambiar de fondo de pantalla. Y me asusta. Hostia. ¿Qué pasa? Porque también tengo en la otra pantalla... El otra pantalla. El OBS. Mientras estoy grabando. Y así voy viendo si va bien. Si va fluido. Siempre lo tengo ahí puesto. Por si acaso. Pero bueno. Venga. A seguir. Así. Y así completamos esto. Joder. Qué guay. Me está molando un montón cómo queda esto. Sinceramente. Lo siguiente a lo mejor... La parte central no sé exactamente ya cómo la podríamos hacer. La verdad. Pero gastar más cristal azul quizás es un poco... Burrada. Sobre todo de lápiz azul. Aunque hay unas flores... Que me dan tinte azul claro, creo. Tengo que mirarlo. Porque si las puedo... ¡Ay! ¡Joder! Os lo juro. Es como... Si tuviese pelos de gato en la cara. Cosa que tampoco me extrañaría. Porque vamos... Joder. Aunque todavía no... No está en la época de... Despelucharse. La señorita Ivy. Que en verano siempre hay pues eso. Los gatos... Joder. No sé qué coño es... De verdad. Pero me está poniendo... Nerviosete. Pero bueno. Por lo menos... Esto lo dejamos listo. Ya digo. Sobre todo eso. Parece que os gustan así los capítulos cortos. La verdad es que tampoco estoy haciendo gran cosa. No me da tiempo a... A grabar mucho. Pero bueno. Por lo menos. Son capítulos así entretenidos. Se llevan bien. Y si os gustan así. Pues... Y puedo. Pues eso. Y yo por mí. Los de Minecraft no me importa. Los otros juegos ya es más complicado. Porque es que si no... No se avanza una puta mierda. Pero bueno. Por lo menos. Los de Minecraft sí que se pueden hacer así. Porque a fin de cuentas. Hay muchas pequeñitas cosas que hacen. La mayoría de los proyectos. A fin de cuentas. Son eso. Pues muchas. Pequeñas cosas. Y se puede dividir así bastante bien. Como esto por ejemplo. Lo que es por el cristal. Pon él. Madre mía. Cuando me he vuelto yo... Un rapero... De estos. Bueno. No sé cómo decirlo. No sé. Pero si es que a veces me da la sensación de que pongo el bloque. Y otras pues... Como que no. Así. Es que como me empuja el agua. Posiblemente me equivoqué poniendo algún bloque. Y la dié. Porque no me doy cuenta. Es una pedazo de mierda. Intensamente. Vamos a hacer una cosa ya verás. Para que no me moleste el agua de momento. Que podría ir a taparlo con arena. Pero... No tengo arena así a mano. Vamos a hacer una cosa. Así. Y luego ya tapo ese hueco. A ver si no me molesta el agua. Joder. Perfecto. Me ha pasado aquí un bloque. Pero bueno. Me debería devastar. Sí. Yo creo que sí. Bueno. Yo creo que se ve bien. Si falta algún bloque. Se debería ver bastante bien. Papá. 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 Así. Venga. Perfecto. 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 Si dejamos esto listo... Oye. Esto es todo decoración. Así que... Es algo que nos quitamos ya. Y lo dejamos. Vamos. Hermoso. Todavía falta para que esto funcione en condiciones. ¿Vale? Porque... Lo suyo claro es... Que todo sea de cristal. Y aquí no spawneé ningún mob. Porque siguen spawneando slimes y... Y bueno. Pues es un poco coñazo. Ya puedo poner este bloque en realidad. Vale. Eso ya lo arreglaré. Da igual. Ahora mismo. En cuanto pongamos la pared viene en condiciones también. Perfecto. Es que así... Joder. Esto es... Es un poco coñazo. Y gastas un montón de recursos. Pero bueno. También... A ver. Me sobran ahora mismo. ¿Sabes? Si necesitase lápiz lazuli. Que todavía me sobra bastante. La verdad. Pero si necesitase. Pues me voy un rato a picar. Y... Y listo. De hecho. Podría hacer un capítulo picando. Y a tomar por culo. Y me quedo más ancho que largo. Como un champion. De hecho. Este capítulo. Lo voy a terminar aquí. En cuanto termine de poner esto. Fíjate lo que te digo. Fíjate lo que te digo. Va a ser así. Así vamos avanzando poquito a poco cosas. Yo creo que... Yo creo que además son más... Pues eso. Son más ágiles. Son más moviditos. Y... Y parece que os gustan más. Vamos. Más ágiles. Más... De hacer cosas concretas. Ir avanzando en nuestro mundo. Y todavía nos quedan proyectos que hacer. Sí que es verdad que cuando... Cuando hagamos... Por ejemplo. Yo que sé. Tengo que hacer la granja de... De... De calabazas, melones y demás. Sí. Calabazas y melones creo que es. En cuanto hagamos esa... Hombre. Los capítulos sí que serán un poco más... Variados. Lo que pasa que es que aquí. Pues eso. Como son... Como es poner muchos bloques. Y es ponerlos siempre igual. Pues puede parecer un poco más coñazo. Pero... Pero vamos. Que son cosas que hay que hacer igualmente. Lo bueno es que... Hacemos esto. Terminamos. Y vemos el resultado. Eso... Es lo que mola al final. Así que ni tan mal. Yo creo. Sí. Sí me da. Sí me da. Creo. Creo. No sé. También lo he dicho muy yo... Muy... Me ha aventurado mucho en decirlo tan rápido. Pero debería bastarme. Creo que me debería sobrar incluso. Estoy ya aquí. Lo único que veo poco son sugerencias. En los comentarios. Muchos. Salúdame. Mucho. No sé qué. Pero... Mucho papu. ¿Eh? Pero... Que vamos. No pasa nada. ¿Eh? Tampoco... Pero... Yo que sé. Mira esto que guapo. Sí señor. Y me ha sobrado. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Maravilloso. Voy a poner ahí la arena. Porque quiero hacer una cosa. Vale. Venga. A dormir. Vamos a hacer una última cosita. Eh... Que no debería tardar mucho. Primero poner... A ver si tengo por aquí arena. Eh... No, no, no. Claro. Se me lo he llevado todo para... Vale. No hay problema porque cojo un bloque rápido. Solo porque me molesta ahí un poco el... El agua este. Eh. Me faltan dos bloques. Que hijo de puta. Vale. Me tenía que haber traído... Más cohetes. Pero bueno. No pasa nada. No hay problema. Vale. Esto y esto. Perfecto. Y ahora... Vamos a hacer una cosa. A ver. Aquí estamos en... Menos 951. Voy a escribirlo. Menos 951. Dos, tres, dos, ocho. Y ahora vamos a hacer... Una cosita, muchachos. Coño. Coño. Vale. Eh... Aquí. Menos... Menos... Tengo la C. Me cago en la puta. Me funciona un poco... Así. Uy. Espérate. Vale. Perdón por el mareo, ¿vale? Pero bueno. Básicamente. Yo creo que se ve... Genial. Mola un huevazo. Me gusta un montonazo. Sí. Sí, 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 sí. Por lo menos nos hemos quitado ya toda esta parte. Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, en fin. Me parezco imbécil. Me mola bastante. Nos quedaría a partir de aquí simplemente completar el círculo... Bueno, el círculo. El cuadrado este interior. Completar las paredes. Que sigo queriendo mirar a ver cómo coño lo puedo hacer. Para que quede bien bonito. No lo sé. Es que también había pensado en vez de en hacer pixel art. En hacer patrones. De alguna forma. Pero no sé muy bien cómo. A lo mejor a rayas. Así oblicuas. No sé. Pero bueno. De momento. Esto lo hemos dejado listo. Sí que es verdad que con esto hemos reducido bastante el área de spawn. Pero vamos. Que mira. Ya hay dos slime grandes ahí abajo. Pero bueno. También es cierto que en cuanto pongamos todo esto de cristal. Aquí se acaba. No tiene que spawnear ningún slime más. Y ningún bicho más. Solamente la granja. Que es lo que nos interesa al final. Que spawnen muchos mobs aquí dentro. Que eso es lo importante. Para hacer muchas lamparitas sobre todo. Así que nada. Yo lo voy a dejar por aquí de momento. Hemos completado. Hemos puesto un montón de cristal. Que era la idea inicial. Así que mira. Yo me doy por satisfecho. Nada más. Como siempre. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima partida. Chao. Chao. Chao.